Me salí tarde de casa porque yo tenía esta onda de que acababa de morir dos años antes mi madre y estábamos mi hermano y yo en el tema de unos dos añitos no hay que dejar solo a mi papá. Y también era bien cómodo, porque no pagábamos renta, no pagábamos nada y nadie nos estaba corriendo. Que ese es otro consejo que yo sí le daría a tus suscriptores. Si nadie los está corriendo de su casa, también aguántese tantito y ahorrenle, ahorrenle, ahorrenle bien para que no se salgan con el Jesús María y José. Ahora otra otra vez maruchan mi Mau, pero creo que ese es el tema. O sea, creo que la gente no se sale de casa de sus papás, no genera ahorro, no genera capital, no invierte hasta que ya les ponen un alto. Y ahí es donde se tienen que dar un 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 brinco al aire, decir madres, en qué me estuve quemando toda la lana, güey, todo este tiempo. Eso me pasó a mí. Llegó el momento donde cuando cuando empecé a ganar, pon tú por decirte un número 16 mil pesos. Todo me lo chingaba y yo no pagaba. Ese fue tu primer sueldo. No, mi primer sueldo fue como de cuatro. Ahí en Teo Azteca. No, en una agencia de publicidad. Ya. Más comisiones. O sea, mi sueldo va a ser a un cuatro mil. Ya. Más comisiones. Entonces de repente, si una marca yo trabajé, no sé, 20, 30 días, me decían hubo buenas comisiones. Ya. Y me daban 20. Ya. Después entré a televisión, entré a Azteca y yo empecé ganando, creo que sí, como 15, 16 menos impuestos. Me quedaban, pon tú 13 libres, una cosa por ahí. Soy malo para las matemáticas, ya te darás cuenta. Y este y todo me lo chingaba. Todo. Todo. Y ahí vivías con tu papá. Y vivía con mi papá. Este y dije no puede ser que de verdad no me quede nada para mí o no pueda pagar un departamento, aunque sea barato, aunque sea con alguien, aunque sea de esos que te sales con dos amigos, que también como que mucho tiempo es el sueño de de muchos salirte con tus compas y rentar un depa, no? Donde estén un viernes pidiendo pizza y cheleando y digas madre santa. Mañana pagamos la renta. Tienen? No. Oye, hasta que te das cuenta que vivir con tus compas no está tan chido como salir con tus compas. Exacto. Sí, con tus compas puedes salir y adiós cada quien a su casa. Sí, pero ya a la hora de estar cobrando y la chinga. Híjole, qué chinga. Sí, y ese también es un golpecillo que te voy a decir. Yo soy. Parece que no. Soy malo con mis finanzas, pero soy muy intenso. Me preocupo demasiado. Entonces trato de ser organizado. El tema es que creo que gasto mucho. Qué te hace creer que gastos mucho? Lo dije mal. Gasto mucho. Qué me hace creer? Pues mis estados financieros. Mis estados de cuenta. Básicamente decirle a Amex aguántame tantito. Aguántame tantito. No, te digo que yo cuando me salí y empecé a ganar lana. Era poquito, pero me iba bien. O sea, podía pagar mi renta, que la primera renta cuando yo me salí. Creo que me tocaban cinco mil pesos más lo que pagaba. Después compré un coche y pagaba como tres mil quinientos, cuatro mil del coche, pero ya me habían subido el sueldo. Entonces, en alguna ocasión te estaba viendo y decías que uno de los errores que cometemos no, no lo dijiste tú, lo dijo el inversionista japonés. Ah, Kazuga, Kazuga, lo vi hace no mucho. Lo subiste. Sí, sí, sí. Y él decía que las primeras pendejadas que cometemos es gastar en el coche, en el auto, en lo primerito, o en un depa o en una televisión sota o en. Y después me pregunto y por qué no? Porque nadie nos enseña a que empieces a ahorrar. Hace muchos años. Fíjate aquí, vamos a ver qué edad tiene Morís. Híjole. Te acuerdas de quién era el eslogan? Trabaja, ahorra e invierte. No. No, ahí se ve la edad. Y ya te caché la edad, cabrón. Chingado. Qué es lo hicieron? Era de Inverlat. Si no me equivoco. Inverlat. El banco Inverlat. Si no me equivoco, tenía un eslogan maravilloso que era trabaja, ahorra e invierte. Y eso yo lo escuchaba cuando estaba morrillo y se me quedó mucho, güey. Y yo decía. No lo seguías. No lo seguía. Se me quedó mucho. Pero el tema es. Ok, ahorro. Sabes que es ahorrar, no? No guardar una lana de lo que te llega, separarla, pero que es invertir. O sea, no tengo perra idea de que es invertir o en qué invertir. Claro, no si meterle a un restaurante. Ya vi que eso no es invertir. Eso es tener una visión. A ver si pega o no. Porque no fue una inversión para mí. Bueno, para mi papá. Digo, no, lo fue. Estoy seguro que si tú intentas hoy por hoy meter otra que haya fallado, es otra cosa. Pero de que te dio ciertas lecciones. Ojo, no, obviamente no salió como tú querías y todo. Pero bueno, de perdido aprendiste algo. Eso es lo que tú crees. Porque la realidad es que después abrí otro restaurante. Y el problema son los restaurantes. Sí, yo ya aprendí que restaurantes no. Fíjate que a mí me fue bien hasta que abrí la binoteca. Tengo una binoteca en Tijuana. ¿En Tijuana? En Tijuana es que de allá es mi esposa. Ya. Entonces conocí a mucha gente allá. Y uno de ellos, bueno, dos en particular, me dijeron, tenemos este proyecto que vamos a levantar. Y yo fui el que les dije, quiero entrar. Díganme cómo está, porque me fascinan los vinos. Tomarlos, sobre todo. No sé mucho de vinos. Y dije, yo quiero entrar al proyecto. No me dejen fuera. Y en eso ellos dijeron, pues órale. Y ese fue como que, negocios, el único que me ha pegado. Ya. Lo operan ellos. Lo operan ellos. O sea, tú fungues como socio capitalista. Capitalista. Metí lana. Y ellos lo operan. Pero aquí ya es muy diferente porque, pues, para empezar ya son adultos. En aquel entonces teníamos, te digo, 25, 26 años. Ya. No teníamos ni idea, nadie de qué estaba haciendo. Entonces, güey, ya tienen por lo menos, saben Excel. Saben usar un Excel. Y están, o sea, ¿le saben a la industria? Uno de ellos sí. Ya. Y además después se integró un grupo de restaurante que tienen dos restaurantes allá muy famosos en, se llama El Cacho. Y pues eso le metió ahí el impulso. Y le metió un impulso del know-how, sobre todo. Ya. Ellos nos dijeron, por aquí sí, por aquí no. Aquí tenemos esta ruta para ser distribuidores de vino en diferentes restaurantes, tanto en Valle de Guadalupe como en Tijuana. Y ese es otro modelo de negocio que nosotros no teníamos más que la tienda. Ya. Sino también el de experiencia. La experiencia, exactamente. Y te digo, esa, pues la verdad es a experimentazos, por no decir groserías. Sí, claro. Lo aprendí a experimentazos, güey. Oye, y volviendo un poquito a tu carrera, o sea, tú estabas entonces en Tebe Azteca, estabas como que haciendo estos proyectos. Entonces, ¿cuándo empieza tu proyecto personal de stand-up y de comedia? El stand-up empezó a la par de mi entrada a Tebe Azteca. Porque cuando yo empiezo con Tebe Azteca, empiezo a escribir para Sofía Niño de Rivera y Richo Farrell, empecé a escribirles monólogos para un programa que teníamos. Yo estaba atrás de cuadro todavía. Entonces yo escribía, ellos checaban los monólogos, les gustaba o no, lo que sea. Y ahí estaba yo con el grupo de escritores. Y en un sketch, platicando con Sofía y con Richi, Ricardo me dice, ¿has pensado en hacer stand-up? Porque eres muy cagado, o sea, lo haces muy bien, güey. Porque yo platicaba, me acuerdo que escribíamos o ensayábamos los sketches y yo platicando de otras cosas, los hacía reír. Ya.